... Hola Simón. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estamos en una joya, ¿no? Sí. De lo que ha sido la vida de estos pueblos. Estamos en una cocina antigua. ¿Cómo se llamaban estas cocinas? De campana. ¿Cocina de campana, no? Sí, cocina de campana. Igual hay alguien que... ...porque es redonda y es igual que una campana. Explícame en qué consisten estas cocinas. Pues, hombre, es aquí donde se hacían las comidas... ...y aquí se hacía todo. Aquí comíamos todos. Pero en realidad esto se hacía para curar los embutidos. Para todo. Todo. Aquí hacíamos el pan... ...y luego se cocía en eso, en el horno. Y aquí siempre amasaba mi fruta madre, siempre hacía el pan aquí. Tú eres cocinero. Yo cocinero. Bueno, antes de hablar un poco de cómo vives, cuéntame un poco todas esas historias que tienes como cocinero, para quién has cocinado, sobre todo eres especialista en el ajo carretero, ¿no? Pues yo empecé en el ejército y luego ya cuando me licencié, pues ya estuve con los carreteros y ya empecé a hacer la comida con ellos. Y entonces el ajo carretero se echa el tomate, o sea, unos tomates, unos pimientos verdes, unos colorados y unas cebollas. Picado en calzos grandes. Y luego se coge y se echa tres o cuatro cabezas, bueno, depende de la cantidad, de ajos entero. Y ahí se cuece la carne. Y cuando ya está cocida, se coge y se quita el caldo, se sirve la carne y con el caldo se hace la sopa. Y primero se come la carne y después la sopa. Simón, ¿cuántos años tiene esta cocina? Pues no lo sé. Yo voy a hacer 80 para ahora, para el 28 de este. Y ya estaba negra. Y ya estaba negra como está ahora, o sea que igual tiene, pues no lo sé, pero menos de 200 años no tendrá o más. Y eres de las pocas personas que la usas todavía a diario. Y yo a diario. Y el horno, pues ya digo, cantidad. Ahora este verano, pues ya he asado bastante carne. Y eso, o sea, sé 20 kilos de carne el otro día, vamos a estar en agosto. Este es tu salón. Pues sí. Porque aquí ves la tele. Aquí ves la tele y aquí escucho la radio también. En fin, todo. Supongo que en invierno más, estás más aquí. Sí, 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 sí. Tengo otra cocina, pero bueno, esa no la uso casi. O sea, durante todos los días del año, aquí comes, cenas, almuerzos. Con buena lumbre, el pucherito ahí en eso, ahí cozo las alubias, los garbanzos, en fin. Y una mesita que te pones ahí para comer, ¿no? Una mesita para poner el plato, comer y estupendamente. ¿Y la siesta? Aquí no puedes. No. No me he hecho siesta. Aquí ves la tele directamente, te vas a... Al bar, a tomar café y asunto terminado. Cuando ve a la gente esta cocina, ¿qué te cuenta? ¿Qué te dice? Pues hombre, que les gusta. Les gusta verla. Viene mucha gente y lo ve y dice, es que es preciosa y tal y eso. O sea, que siempre la tienes que tener limpia. Sí, 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 siempre eso y estupendamente. ¿Qué es lo más duro? Nada, pues esto se lleva bien. Yo lo llevo bien. O sea, nada más levantarte, echas la leña... Sí, sí, hago lumbre, pongo el puchero y estupendamente. ¿Cuál es la comida más rica que sale aquí en esta lumbre, en esta cocina? Bueno, aquí sale todo bien, porque como es natural, se va cociendo poco a poco, poco a poco y ni que sean garbanzos, ni que sean alubias o lentejas, pues igual, sí. ¿Cuántos años de cocinero llevas en la vida? Pues más de 60. ¿Premios te han dado? Bueno. Y reconocimientos, ¿no? Tengo por ahí copas y tengo eso, tengo bastante. Cuéntame cómo fue la comida más grande que has dado para dos mil y pico personas. En Palacios de la Sierra. ¿Qué hiciste? Pues caldereta también. O sea, la carne con patatas y eso y... Y Simón, cuando uno cocina para tanta gente, ¿tiene un poquito de miedo? A ver si va a salir mal o... No, no. Al revés, siempre tienes ilusión. En salas también para mil y pico. Y claro, pues cuando va la alcaldesa, cuando lo pruebas, las vas a probar y lo prueban. Y eso, pues claro, luego siempre te encuentras orgulloso, ¿no? Porque dices, oye, cuando te dicen, qué bien está, qué esto, pues oye, siempre te da alegría, siempre te dan un beso, un abrazo, te felicitan, pues oye. Y Simón, ¿aquí has curado 100 kilos? ¿Eh? ¿Has curado 100 kilos de chorizo? 100 kilos de chorizo. ¿Un año? Y este año pasado. ¿El año pasado? Ahora va a hacer un año. ¿Y ocho lomos? Ocho lomos. Nueve, nueve. Nueve lomos. O sea, que esto sirve para todo. Sí. Y este año también quieren los carreteros volver a hacer otra vez lo mismo. Pues nada, espero que se curen bien. Las calderetas, pues ya te digo, las calderetas, pues las llevas bien, porque oye, las patatas te las pelan. Y eso, pues nosotros nada más lo que es cocinar, pues oye, lo llevo estupendamente. Pues Simón, un placer que nos hayas abierto las puertas de tu casa y de tu cocina. Pues oye. Y que sigas curando también esos chorizos. Sí, 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 sí. Todo lo que se pueda y asar para el domingo tengo que asar dos lechazos también. Gracias, maestro. Así que, de eso. Gracias. Bueno, pues nada.